Viene ahora, señoras y señores, nuestra recomendación al señor Nito Cortizo para su gobierno. Usted dijo que iba a gobernar con todo el mundo. Recomendamos en el Ministerio de Ambiente a Franklin Robinson. Estoy seguro que Franklin no le va a quedar mal. Él sabe de ambiente. Él sabe de aves. Oye, la de las garzas la va a tener lindas. Ministerio de Salud. Usted dijo que iba a manejar a los mejores. Ahí estamos recomendando al que sabe de salud. El mismísimo Luis Casis sabe de salud y de huecos. Así que ustedes no se preocupen por eso que la medicina le llega lejos. En el Ministerio de Seguridad hay alguien que sabe de cañón, de bala, de granadas, de metralleta. Es japanís. Él le va a meter terror al maleante. Créame que nadie va a tener ganas de robar un carajo con japanís. Él sabe dónde están los maleantes en este país. Para que forme parte de la papa. Ministerio de Educación. Ah, sí. En el Ministerio de Educación una ficha muy buena. Sería el Tachi. Con el Tachi podríamos llegarle a la juventud para hablarle lo malo que es la posesión de armas y esas vainas. Viene el Ministerio de la Presidencia. Buenísima. Buena ficha. Lisa Hernández. ¿Te imaginas? El toque. Ah. La elevación que va a tener. El Ministerio de la Presidencia. Puros contactos internacionales. Fue encargada de hacer los tours. A toda la gente de las parándolas internacionales. Relaciones exteriores. Si hay alguien que conoce a todo el mundo en el exterior es el Cholo. Y se maneja bien. ¿Puedes decir algo sobre el filme que viene sobre tu historia de vida con Gale, Bunnell y Robert De Niro? ¿Puedes decir algo de la película que vas a hacer con Robert De Niro? Bueno, no, no, no. No es que no es que no es el filme. Pero mi hijo, Robert, es un cómic en Panamá. Hace long, 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 long time when he played softball in the park. Mira que cuando Robert De Niro jugó conmigo para el golf, yo puedo ir. Él vino con todos los artistas de la película Cazador de Venado. Cuando Robert De Niro, he came to the Central Park to play with all his friends. Softball. Yeah, to play softball. Y cuando he sorprende por mí porque he's coming from all the stars when he played to me. Oye, el cholo tenía su traductor personal, pero el cholo tira puñete. Ya sea en inglés, en el ritmo de lo tú lo pongas, el man te defiende y tira puñete, papá. Seguimos recomendando. Bien, vienen los nombramientos. Ministerio de Economía y Finanzas. Y este que hace aquí, este que hace aquí, lo van a poner a nadar en plata. El mismo, Full of Fresh, Palmef. No, 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 no. Viene otro, Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Esta, la indicada, Sandra Sandoval. Ella conoce de la tierra, ella conoce cómo es labrar. Mira, ella sabe de jarrete, de carne frita, de arroz, de cultivo de arroz, de queso blanco, de café, de frutas. Ella sabe de aguacate y de patita. Esa es la recomendada, la ministra. Oye, Palmop, uno solo. Palmop, uno solo, recomendado el señor Blandón. Usted le va a dar ese toque tipo veneciano. A la Nueva Panamá. Ah, llénela como Venecia. Palmop, una ficha. ¡Anota eso, Nito! Recomendaciones de la cáscara para tu nuevo gobierno, para que los males sigan en la papa, papá. Con ciertos nombramientos queremos aportar al gobierno del señor Nito. Viene, le podemos poner el Ministerio de Asuntos del canal, esta mujer. Usted la ve allí, pero ella puede poner el canal a otro nivel. Ah, mira este canal, le falta un toque. Le falta eso. Belleza, glamour, don aire. Le falta ese toque personal. Ministerio de Trabajo. ¿Cómo es que se llama este man? El peludo este, que se... Belga. Que se andaba desnudando por todos lados. Bueno, para el trabajo. Nuevas reglas para... Para el trabajo. Que todo el mundo anda en bola. Vestimenta de trabajo. Viene el Ministerio de Vivienda. ¿Quién? Oh my God, Polo Polo. El señor Polo Polo para el Ministerio de Vivienda. Tómalo en cuenta, señor Nito. Ese sabe de casas. Ese sabe de aquí, de barriadas, de viviendas, de todo sabe este, señora. Para la otra semana venimos con más nombramientos ejecutivos de direcciones. Ministerio, direcciones, todo, todo, todo. Y vamos a darle a la gente trabajo, empleo.